Voy a venir a batallar, pero mis rimas son más poderosas Hasta hace 3 segundos te he respetada Cuando me hiciste el cestito de I te regalaste Me di cuenta sos otra violada ¿Qué me vas a decir? Tu rima no me dice nada No tenés contenido, no tenés estilo, no me podés ganar nada Si, bueno, podés rapear, la diferencia se ve a legua Este solamente quiere flashear con MC, pero se queda a estregua No podés rapear, sobrevivo, que yo me regalé, te deseí Pero entonces mala I, porque el devocado fuiste vos ¿Qué decir que la distancia se ve a legua? Si, la que vas a tener que pasar para limpiar lo que hiciste con la lengua La concha es su hermana, mi mente no mengua Mi plogo es bueno, va de enjuague bucal, tu ampli la clavo pa' que te entretenga No podés rapear en mí, usted ante mí, que decepillo Que ese juague bucal, pero me parece que tus letras salen más amarillo Que tu diente, que decepillo, no podés rapear contra mí Y yo con mi fría, a mi oponente, ni a Isago Un aplauso, gente, cuidado, 3, 2, 1 Basta, big Hola, 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 hola